hola qué tal apreciados amigos muchas gracias por visitar nuestro canal bienvenidos a chala tv seguimos informando sobre llana line ya que el hombre se hizo tendencia esta semana cuando él mismo reveló que está muerto de miedo debido a las amenazas de estos dos angelitos pero grandes periodistas del país aseguran que detrás de todo esto hay algo más o alguien más detrás de llana line ya que supuestamente el ex procurador tenía vínculos con fuerzas oscuras en el país y que la carta que envió al presidente abinader mencionando a ángel rondón y víctor díaz rúa es una fachada porque son otros los que quieren hacerle daño lo irónico de esto es que el hombre envió una carta pidiendo ayuda al presidente luis abinader a la misma persona que en el pasado él quería involucrar de manera ilegal en el caso o de brech para hacerle daño según ángel rondón la ley de la vida señores nunca falla debo informarles que llana line está tan desesperado que según el periodista daniel cántara reveló que el ex procurador busca asilo para los eeuu o francia debido a la tormenta judicial que se aproxima en su contra alcántara dijo en el programa hoy mismo de color visión que rodríguez fue informado de personas del ministerio público que se le está armando un tremendo expediente por la construcción de la nueva victoria entre otras cositas muy graves a las cuales tendrá que responder además alcántara calificó como penoso el hecho de que el ex jefe del ministerio público haya enviado una carta al presidente luis abinader donde le informa sobre supuestas amenazas de muerte cuando leí la carta cuando vi los argumentos no pude más que sentir pena y lo digo con la mayor sinceridad posible me dio pena porque después de ocupar un cargo como el de ser procurador general de la república después de usted sentirse amo y señor con una escolta de más de 20 hombres muchos extranjeros terminar de esta forma es penoso la dignidad no se puede perder ni siquiera en los momentos más difíciles sostuvo el comunicador alcántara reveló que llana line rodríguez visitó en varias ocasiones la embajada de los estados unidos en el país cuando era procurador general de la república buscando implicar la familia abinader en el caso o de brech según relató llana line presentó a la embajada un documento de un inmueble que le había vendido el padre del hoy presidente luis abinader josé rafael abinader al empresario ángel rondón señalado como la persona que daba sobornos para obras en el caso o de brech cuando leí la carta cuando vi los argumentos no pude más que sentir pena lo digo con la mayor sinceridad posible me dio pena porque después de haber ocupado un cargo como el de ser procurador general de la república después de usted sentirse amo y señor con una escolta de más de 20 hombres incluyendo extranjeros que cuidaban su seguridad después de usted creer que usted todo lo podía y que podía meter preso o investigar a quien usted se le antojara en su cabeza porque bueno porque yo puedo hacerlo y yo soy el procurador y me da la gana y hoy me levanté pensando en pedro y vamos contra pedro después de usted haberse comportado de esa manera terminar de esta forma es penoso evidentemente que mucha gente lo ha criticado yo no he leído una sola a todo el que opinado en las redes sociales toda la gente que ha reaccionado sobre esto incluyendo el propio ángel rondón y víctor díaz lo que han expresado es pena dice el caso rodón dice que él no tiene ninguna intención de eliminar que todo lo contrario quiere verlo pasar por el proceso por un proceso judicial de el señor ya online se ha dicho que le están investigando y es obvio que un hombre que generó tantas situaciones complicadas su administración se investigue hay una versión ya elaborada de que hay sospecha en alteración de precios en la construcción de una cárcel el caso específico de la victoria en esta misma versión se encarta una que da cuenta de que uno de los ingenieros que participó en la licitación para el concurso para construir las cárceles ganó la licitación y que le armaron un expediente que presentaron una acusación por violación algo que parece que estaba inactivo que en algún momento se le acusó se lo activaron y el hombre tuvo que firmar un documento desistiendo del concurso que había ganado esa obra a esa obra a esa trama le pusieron nombre le pusieron el nombre de yang alain hay la versión de que este señor además se extralimitó en su función y que incurrió en una serie de delitos siendo procurador general de la república como la intervención ilegal de teléfono a mí nos tocó la oportunidad de presentarle al país en un momento la manera en que la había instruido grabar la magistrada miriam el mambrito de forma ilegal todo ese tipo de cosas se dio todo eso se consumó el país lo vivió y después de haber vivido eso evidentemente que a la gente le sorprende la actitud cobarde que es la el calificativo que yo le debo dar es una actitud de cobardía pero evidentemente que le quiero quiero compartir con mis compañeros y con ustedes la información de que eso no viene solo de que eso no viene suelto de que eso puede parecer un gesto aislado en una actitud de cobardía como yo llamo pero no es tan sencillo lo que ocurre es que este señor que dice que tiene un padrino muy grande en el palacio que es intocable el señor yang alain rodríguez este señor le han dicho que hay una investigación cierta abierta y le han dicho que el asunto va en serio que el proceso ha ido caminando porque tiene informaciones privilegiadas porque algunos de sus compañeros o la mayoría están ahí en el ministerio público los que investigan y entonces está preparando el terreno para en un momento determinado solicitar asilo político o en francia oa los eeuu su equipo de seguridad que le acompañó durante un buen tiempo ha estado haciendo la diligencia debida averiguando los procedimientos porque en cualquier momento cuando esto venga más en serio el proyecto solicitar asilo político o para francia o para los eeuu doy el dato ahora y bien esta es toda la información que tengo por el momento recuerda dejar tu like para que esta información le llegue a más personas comenta suscríbete en nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones muchas gracias y hasta un próximo vídeo un saludo